Dale un fuerte aplauso a Dios Y vamos a dar un fuerte aplauso a las personas que nos ven en este momento Por televisión y por internet Queremos invitarte aquí a la Iglesia Comunidad de Dios Te estamos esperando, pueden tomar su lugar Di conmigo, más fuerte que nunca La palabra de Dios en la carta de Efesios Y en segunda de Corintios Nos habla acerca de cómo hacer guerra espiritual Y regularmente cuando hablamos un poquito de lo que es guerra espiritual Pensamos que es batallar con el reino de las tinieblas Y como que pensamos que es algo como de miedo Como algo que no todas las personas pueden entrar a hacerlo Y quiero decirte que es más sencillo de lo que te imaginas Todos los días nosotros batallamos con espíritus Ustedes saben que hay ángeles de Dios Que están asignados para nosotros Están asignados para cuidarnos, para protegernos Y que tienen poder Que Dios les ha dado el poder para cuidarnos Tienen un cierto grado de poder Pero también la palabra de Dios habla De que hay ángeles caídos Que fueron expulsados del reino de los cielos Que se les denomina o se les llama demonios O el reino de las tinieblas No podemos ver No distinguimos donde están Pero la palabra de Dios nos enseña Cómo ellos obran, cómo ellos operan Y es importante que nosotros sepamos Porque dice la palabra que nuestra lucha No es contra la gente Nuestra lucha es contra principados Potestades, gobernadores de las tinieblas Y huestes de maldad Y tenemos que equiparnos bien Para poder enfrentar día a día Dí conmigo día a día A veces pensamos que la lucha espiritual Se nos va a parecer alguien feo Un monstruo, deforme Y que vamos a pelear Y que eso es la lucha espiritual Y déjame decirte que no La lucha espiritual es tan sencilla Pero tan poderosa El reino de las tinieblas Tiene cierto poder Y opera por medio de nuestra mente Dice la palabra Que el diablo envía dardos A nuestra mente Y es donde nosotros tenemos Que apagar esos dardos Es donde nosotros tenemos Que saber cómo actuar Y las mayores batallas Las mayores victorias Se libran en la mente Si tú sabes cómo opera el enemigo Si tú sabes cómo opera Dios Tú vas a saber Y vas a tener como que las herramientas Para tener la victoria En cada situación Y en situaciones tan sencillas Es que miren Todos los días Enfrentamos Batallas Todos los días Y por qué te digo Que por medio de nuestra mente Porque a veces Nosotros pensamos Si nosotros analizamos Lo que pensamos Desde que nos levantamos Hasta que nos dormimos La pregunta O sería muy bueno Preguntarnos ¿Qué estamos pensando? ¿Estamos pensando Los pensamientos de Dios? ¿O estamos dándole lugar A los pensamientos Del reino de las tinieblas? ¿Y a qué me refiero Con esto Con los pensamientos Del reino de las tinieblas Cuando Dios te dice Es que tú estás por cabeza Y no estás por cola Pero de repente El diablo viene Y te dice No, es que tú no sirves Para nada Ahí Ya hay una batalla Y hay una guerra En cosas cotidianas En cosas tan sencillas Cuando estás en tu matrimonio Y hay problemas Dios te dice Sigue adelante Va a cambiar ¿Verdad? Va a ser transformado Va a ser transformada Pero de repente El diablo viene Y te dice No va a cambiar Ya no hay nada que hacer Ya no Ya no se puede Arreglar la situación Mejor divorciate ¿Se dan cuenta Cómo Cómo el reino De las tinieblas Opera Sin necesidad De que se aparezca Un monstruo No sé si me estoy explicando Entonces en cosas Tan cotidianas Y tan sencillas Es donde nosotros Podemos obtener La victoria O De plano Darle la razón Al enemigo De nosotros Dice la palabra Que nosotros somos Soldados En el ejército De Dios Y él quiere Que ganemos Las batallas Y una cosa Que quiero decirte Es de que Dios Cuando nos manda A la guerra Es porque sabe Que vamos a obtener Éxito Cuando Dios Te asigna A que tú Hagas algo No te asigna Para que tú Tengas la derrota Te lo asigna Para que tú Obtengas la victoria Entonces Él se asegura Y sabe Que tú puedes Obtener la victoria Cuando Moisés Envía A los dos espías A checar La tierra De bendición A la tierra Que fluía Leche y miel Van esos dos espías Regresan los doce Dos dicen Si se puede Pero diez dijeron No se puede La mayor batalla La libraron En la mente Ni siquiera Se enfrentaron A los gigantes Ni siquiera Pelearon A espada Con los gigantes O a golpes No Simplemente Fueron derrotados En su mente Y es allí Donde si nosotros Somos derrotados En nuestra mente Ya no hay que hacer nada Pero es allí Donde Dios Nos enseña A obtener la victoria Caleb y Josué Obtuvieron la victoria Y conquistaron Mucho tiempo antes Mucho tiempo antes Porque creyeron Que si se podía Aunque vieron La promesa Años después Cumplirse Pero ellos ya Tenían una mente Conquistadora Le hicieron más caso A Dios Que a lo que El diablo dijo Y es lo que Nosotros tenemos Que hacer Porque de repente El diablo Llega a nuestras vidas No se nos aparece Así como tal Rojo Con cola No Con un tenedor gigante No se nos aparece Así Dirían por ahí El diablo No es como lo pintan Y es cierto Por medio De cómo Él trata De ganar Terreno Tratando de Oprimirnos Yo no sé Si te ha pasado Pero hay días Que tú te levantas Con una pesadez Con una opresión Con una angustia Con pensamientos De Ah ya De plano Ya no quiero saber Nada De nada ¿A quién le ha pasado así? Es opresión Entonces si te das cuenta En las cosas Muy cotidianas En el día a día Enfrentamos batallas Pero Una vez más Hago énfasis Las mayores batallas Se libran En la mente En que el diablo dice No puedes Pero Tú tienes que decir Porque así Lo dice Dios Todo lo puedo En Cristo Que me da las fuerzas Cuando el diablo dice Ya no hay nada Que hacer en el matrimonio Entonces viene la palabra Que dice Que benditas serán Todas las familias De la tierra Ahora Cuando Josafat Estaba A enfrentar A una multitud De gentes Era una verdad A la que se estaba Enfrentando Sí o no Él no se estaba Imaginando Una multitud Ni siquiera Era una batalla En la mente Él estaba realmente Viendo gente Multitud de gentes Que venían Contra el pueblo De Israel Era verdad Que había una multitud Contra el pueblo De Israel Muy grande Sí era verdad Pero no era Una verdad Absoluta No siempre Las verdades O las realidades Que vivimos A nuestro día A día Tienen que ser La verdad Absoluta Y Efesios 6 Nos habla Acerca de eso Y quiero que Vayamos a leerlo Efesios capítulo 6 Versículo 11 Dice Vestíos de toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones Celestes Y todo este Escalafón De un ejército De las tinieblas Está batallando Contra nosotros ¿Y qué es lo que buscan? Bueno Ellos lo que buscan Es ganar terreno Ahora ¿Qué quiero decirte Con esto? No cedas El terreno Si la palabra De Dios Y el consejo Es que Este Nos vistamos La palabra De Dios Habla de una armadura Y no es una armadura Que se ve No es una armadura Natural Es una armadura Espiritual Pero repetidas veces La Biblia Habla de Vístanse Despójense Habla de ¿Qué es lo que Debemos usar? ¿Y qué es lo que Tenemos que quitar? ¿Qué es lo que Nos sirve? ¿Y qué es lo que No nos sirve? ¿Qué es lo que Nos conviene? ¿Y qué es lo que No nos conviene? Pero quiero que veas Y vamos a seguir leyendo Dice Por tanto Tomad La armadura De Dios Para que podáis Resistir Del día malo Y habiendo acabado Todo Estar firmes ¿Cuál es el deseo De nuestro Padre En nuestras vidas? Estar firmes Estar firmes Estar de pie La vez pasada Te hablaba acerca De una posición De combate Que es Rodillas dobladas Pero Tú puedes estar De rodillas dobladas Pero firme Porque estar firme Es una actitud Es una convicción Es un compromiso Habla del carácter Que está siendo formado En ti Cuando el diablo Trata de acechar Lo que él quiere Todo lo contrario De estar firme Es estar Derribado Lo contrario De estar firme Es estar Caído Lo contrario De estar firme Es estar Desanimado Lo contrario De estar firme Es estar En el piso En todos lados Pero menos Pero menos firme Hay ocasiones En que Tú sientes Que no avanzas ¿Cuántos han sentido así? Hay ocasiones En que tú sientes Que no avanzan Por los vientos Tan fuertes De adversidad Que hay Pero quiero decirte Una cosa Aunque sientas Que no avances Mantente firme No retrocedas Ni cedas El terreno Voy a volver A repetirlo Aunque sientas Que no avanzas Aunque sientas Como que no hay Respuesta Aunque sientas Que las cosas Están atoradas No retrocedas Ni cedas El terreno Quédate ahí Firme Trata de avanzar Y si no avanzas Por lo menos Ahí estás Firme Tarde que temprano Si nosotros Hacemos lo que nos toca Dios hará Lo que a él le toca Y estar firme Tiene mucho que ver Con perdurar Tiene mucho que ver Con Con durar Más que el diablo La palabra perdurar De acuerdo A la palabra de Dios O a lo espiritual Quiere decir Durar más que el diablo Es decir A ver quién se cansa Primero Pero muchas veces El diablo gana En cosas sencillas Cotidianas El diablo puede ganar No tiene que ser Cosas muy complicadas En cosas tan sencillas El diablo puede ganar Pero no porque No porque nosotros A veces decidimos Que él gane Entonces La palabra Perdurar Significa durar Más que el diablo Pero tú tienes Que decir Mayor es el que Está en mí Que el que Está en el mundo Todo lo puedo En Cristo Que me da Las fuerzas Pero es allí Donde tú tienes Que tomar Esa armadura Ahora quiero hablarte De esa armadura Y aquí es donde Quiero que me pongas Mucha atención Porque dice la palabra En el versículo 14 Dice Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Dice la palabra Que tenemos que ponernos El cinto De la verdad Es parte De la armadura El cinto Y cuando Cuando a mí Viene esa palabra El cinto Como que pienso Ustedes han visto Los cargadores Los que cargan Cosas muy pesadas Ellos se ponen Una faja Especial Para aguantar Bueno Algo así Es con nosotros Ponernos el cinto Para aguantar Para fortalecernos Pero tenemos Que ceñirnos Con la palabra De verdad Y la palabra De verdad Es la palabra De Dios No es Muchas veces Lo que estás viviendo O la circunstancia La palabra De verdad Es la palabra De Dios Son sus promesas El doctor Te puede decir Es que sabe Que usted tiene cáncer Y ya no hay nada Que hacer A lo mejor Es una verdad Que estás viviendo No es una mentira Es una verdad Pero la verdad Absoluta Está en la palabra De Dios Que te dice Que fuiste sanado Que por sus llagas Has sido sanado Y que hace Más de dos mil años Jesús llevó Tus enfermedades En la cruz Del Calvario Es la palabra De verdad Estás viviendo Un tiempo De necesidad Y de escasez Bueno Esta realidad Y esta situación Quiero decirte Que no es La verdad La verdad Es la promesa De Dios Que te dice Que el bien Y la misericordia Te seguirán Todos los días De tu vida Es la palabra Que dice Que no tendrás Escasez De ningún bien Esa es la verdad Entonces cuando Cuando el diablo Te está Es por las circunstancias Te está hablando A tu oído Y te está diciendo Es que no tienes Ni para comer Es que no tienes Ni para la colegiatura Es que no tienes Ni para esto Entonces El diablo Está aprovechando Y está bombardeando Llega el momento En que tú puedes decir Es cierto Que difícil situación Pero tú tienes Que decir Tú tienes que Ponerte Ese cinto De la verdad Agarrar fuerzas Respirar profundo Y decir Diablo mentiroso Yo sé que ahorita Estoy viviendo Esta situación Pero yo creo Que la palabra De Dios Dice Que mi Dios Abrirá Las ventanas De los cielos Y va a derramar Bendición Hasta que Sobreabunde La palabra De verdad Que dice Que si él Es el dueño Del oro Y de la plata Ese oro Y esa plata Nos pertenece Como hijos de Dios Esa palabra Que somos reyes Y sacerdotes Esa es la verdad En tiempos De adversidad En tiempos De guerra Aquí es donde Debe estar Tu confianza Aquí En ningún otro lado Aquí En la palabra Que ha salido De la boca De Dios Porque el diablo Es el padre De la mentira Pero Dios Es el rey De la verdad Permanencia Perdurar Seguir creyendo Seguir avanzando Y si sientes Y si sientes Que no avanzas Permanece Estad quietos Hay momentos En que Dios Dice Estad quietos Pero no dice Pero no dice Nunca retrocede No dice Nunca Regrésate Tómate De esta palabra Dice la Biblia Dios mismo Dijo Que el cielo Y la tierra Y la tierra Pasarán Pero su palabra Permanece Para siempre Su palabra No pasará Nunca Nunca va a pasar Todo va a pasar Hasta el fútbol Hasta el mundial Todos vamos a dejar De existir un día Pero su palabra Nunca pasará Es la que permanece Para siempre Permanencia Perdurar Uno de mis sueños Si ustedes lo saben Uno de mis sueños Es que No tan solo Estoy Perdurando No tan solo Estoy permaneciendo Confiando en mi Dios Nada más Así porque sí Yo no veo Tan solo Y es algo que tú También tienes que ver No veo tan solo De aquí A lo que va a pasar Un año Dos años Tres años Sino yo creo Que en unos seis años Cinco años Siete años No lo sé Cuando Dios diga Cuando yo vea A mis hijos Predicando Yo voy a decir Dios Valió la pena Perdurar El problema es que A veces no sabemos Que queremos Con nuestras vidas El problema es que No nos visualizamos Hacia donde queremos ir El problema es que A veces no sabemos Ni a donde vamos Pero lo que tienes Que saber Es que tienes Que avanzar Y aunque no avances La buena voluntad De Dios Es de que tú avances Pero si no avanzas Si tú sientes Que no avanzas Y sientes Que estás atorado Ahí quédate Está firme Porque Dios Te va a hacer avanzar No es tuya La guerra Es de Dios Descansa En él Al ceñirnos Con el cinto De la verdad Quiero que me acompañes A Salmo Salmo 51 Versículo 6 Antes de leerlo Quiero Quiero Comentarte algo Este Salmo David Lo dice En un momento Después De que pasaron Varios meses De que él ve A ustedes Muchos de ustedes Ya se saben la historia Ve a una mujer Que se está bañando Y manda al esposo De esta mujer Al frente De la batalla Entonces muere Y él se queda Con esta mujer Pasan los meses Y entonces Dios envía Al profeta Natán Con David David No había reconocido Su pecado Pero Natán Llega delante De David Y le profetiza Y le comienza A decir Es que había Como contando Otra historia Había una persona Que hizo esto Y aquello Y entonces Esa persona Le comenzó A contar una historia Y David dijo Esa persona Tiene que recibir Un castigo Y Natán Y Natán Se estaba Refiriendo A él Y hago un paréntesis Acá Muchas veces Somos buenos Para ver los errores De los demás Somos muy buenos Para estar juzgando A los demás Pero no vemos No nos vemos A nosotros mismos Y si nosotros Queremos ponernos Fue lo que hizo Y después David Logra exclamar Lo que dice aquí Dice He aquí Y renueva Un espíritu recto Dentro De mí Después de que tú Vas con Dios Te humillas Le confiesas Tus faltas Tienes que ponerte La coraza De la verdad Porque si tú Tan solo Vas con Dios Y le confiesas Lo que has hecho Tus errores Tus faltas Puede llegar Un momento En que hasta el diablo Puede usar esas faltas Para pisotearte Puede llegar Un momento En que hasta el diablo Puede usar esas faltas Para estarte recordando Siempre lo que hiciste Por eso es necesario Que te pongas La coraza De la justicia Porque si no Al momento de confesar Tú vas a decir Después Algo así como Soy de lo peor Soy un gusano Soy Y bueno Paquita la del barrio Se queda corta ¿Verdad? Por eso después Ponte la coraza De la justicia ¿Y qué es la coraza De la justicia? Es que somos Redimidos Por la sangre De Cristo Es que hace más De dos mil años Hubo alguien Que murió Y que dio su vida Por amor En rescate Por nosotros Esa es la coraza De la justicia El que tú El que tú Tú aún siendo Pecador Si confiesas Los pecados Delante de Dios Él es fiel Y justo Para perdonarte La coraza De la justicia Y después Y después de esa coraza De la justicia Tú te levantas Con más tranquilidad Y dices Yo soy perdonado Yo soy redimida Yo soy sanado Yo soy curado Yo soy limpiado Y bañado En la sangre Del cordero Pero tienes que ir Con las dos cosas Primero El cinto De la verdad Y la coraza De la justicia Que te va a proteger De que el diablo No haga contigo Lo que quiere hacer Que te derribe Y que no te quieras Levantar Del lugar Donde Él te quiere Ver Derribado Destruido No sé si me estoy explicando Quiero que me acompañes A Salmo Capítulo 85 Versículo 10 La misericordia Y la verdad Se encontraron La justicia Y la paz Se besaron Una vez más Voy a leerlo La misericordia Y la verdad Se encontraron La justicia Y la paz Se besaron ¿Qué quiere decir esto? Después de que tú Vas con Dios Y le confiesas Viene la misericordia Después de que tú Los confesaste La misericordia No llega Antes de Y después de la misericordia Viene la justicia La que te dice Que eres justificado Por la sangre Por la sangre Del cordero Entonces Hallas paz Hallas tranquilidad Y después Hallas el gozo Pero no es Una antes de otra A veces Cedemos terreno A lo que el diablo Quiere A veces Le damos La razón Por eso Por eso es importante Apegarnos Día a día A las promesas De nuestro Padre Apegarnos Día a día A la palabra De nuestro Dios Apegarnos Día a día A la palabra Que te dice Que serás cabeza Y no cola A la palabra Que dice Que hoyará Serpientes Y escorpiones A la palabra Que dice Que el te dará Las naciones Por heredad Esa es La verdad Absoluta De mi Dios Esa es la verdad La verdad Que tú eres Por bendición Y no por maldición La verdad Que hayas hecho Lo que hayas hecho Hubo alguien Que dio su vida Por ti Para salvarte Y por amor Se entregó Por ti Ese es el Evangelio Ese es el Evangelio La buena noticia Las buenas nuevas La paz Con Dios La reconciliación Con Dios Se dan cuenta Que Hacer guerra espiritual No es como A veces uno lo piensa Las libramos Todos los días Permanece Perdura Sobre todo Creyendo Aférrate No puedes traer Todos los días La Biblia Así como que Todo el tiempo ¿Verdad? Pero aférrate A su palabra Miren Estas palabras Están escritas Y a veces Las leemos Tan comúnmente Pero nos olvidamos Que salieron De la boca De Dios Y tuvieron Que ser escritas Para que nosotros Recordemos Y recordemos Y recordemos Y recordemos Porque si no Recordamos Y si no Repasamos Y repasamos Y repasamos Se nos olvida Y ya libraste Una batalla Pasa el tiempo Pero vuelve Esa misma batalla Y tienes que estar Recordando Lo que Dios Ha dicho Y prometido De tu vida De tu matrimonio De tu negocio De tus finanzas De tu salud Aférrate A su palabra Esta si es La verdad absoluta No es Muchas veces La realidad Que vivimos Esta es La verdad Absoluta Amén